¿Qué tal? ¿Cómo le va? Otra edición de Aldocibi de Primera. Hoy, un programa difícil. ¿Por qué digo difícil? Porque somos Aldocibi de Primera y nos gusta reflejar todo lo lindo del tiburón, pero lamentablemente en cancha de Nueva Chicago la cosa no anduvo para nada bien y esto nos hace muy mal. Aldocibi tocó fondo, lo dijo Pablo Javier Campodónico, no se lo digo yo, lo dijo Campodónico, pero hoy estamos con el relator de Atlántica, hoy estamos con Hernán Río porque él relató por el EU6, él lo vio y sabe bien de lo que estamos hablando. ¿Cómo te va Hernán? Gracias por venir. ¿Qué tal Néstor? Bien, aquí estamos. Sí, programa difícil, ¿no? Programa difícil, tenemos que contar un poco lo que vimos el lunes en Nueva Chicago, una actuación muy preocupante de Aldocibi. De este campeonato, relataste todos, ¿fue el peor? Fue el peor, sí, fue el peor. Si bien Aldocibi no viene jugando bien, en otros partidos mostró otra cara y yo creo que el lunes hubo una mezcla de todo, de falta de actitud en algunos momentos. Se sintió superado Aldocibi, los jugadores lo sintieron así dentro de la cancha por un Chicago que conoce sus limitaciones y las explotó al máximo ante un Aldocibi que realmente no le encontró la vuelta. Claro, pero no estaba jugando con el Barcelona para perder 3 a 0, estaba jugando con un equipo, como vos decís, es limitado Chicago. Sí, es limitado, pero realmente jugó una final, Chicago entendió lo que era jugar ese partido, Chicago está 3 puntos arriba de Aldocibi, era una especie de final ese partido en el mano a mano y le sacó una ventaja que por lo que se vio en el partido, está bien, hubo 3 goles de diferencia mínimo a favor de Chicago. Yo escuché el relato tuyo y me parece que en el primer tiempo hablaste de que si había un golcito más para Chicago era justicia. Sí, exactamente, exactamente, y ya en el segundo tiempo, después del segundo gol, ya el quedo de Aldocibi fue total y bueno, se veía venir que si Chicago aceleraba iba a encontrar el tercer gol y bueno, lamentablemente lo encontró. Bueno, ¿vamos a ver el compacto del primer tiempo? Vamos a ver el compacto del primer tiempo, un primer tiempo que Aldocibi se encuentra perdiendo prácticamente del vestuario, el gol fue muy rápido y no lo pudo remontar y hubo pocas situaciones a favor del equipo de Mar del Plata. Vamos con Chicago, Aldocibi, primer tiempo. Muy bien, ahí ya vemos las formaciones de los equipos. Ya en las formaciones, Hernán, uno ve una cosa cambiada por el lado de Aldocibi, ¿no? Sin Quique Secafien, por ejemplo. Sí, digamos un sistema táctico más cauteloso, por decirlo de alguna manera. Algo había implementado en Cujuy, pero con Quique adentro. En esta vez intentó Berti quizás tener un medio campo más combativo con Gastón Díaz, con Galván y con Alejandro Capurro. ¿Es cierto que el partido empezó más tarde porque Chicago no había llevado esas camisetas blancas y tenía las verdes y negras? Exactamente, sí. Ese fue el fundamento, el motivo por el cual el partido arrancó 15 minutos más tarde. Bien. ¿La cancha en qué estado? No, la cancha buena. La cancha bastante buena. Los accesos no son buenos, pero el estadio de Chicago es muy bueno en cuanto al piso. Bueno, un centro de Aldocibi, pero que nadie puede llegar a conectar. No, centro de Gastón Díaz, del costado izquierdo con pierna derecha. Ahí veíamos a Aldocibi tratando de tener la iniciativa, como pasa en la mayoría de los partidos, ¿no? Aldocibi es el que intenta en el arranque. Ya cuando Chicago hizo pie empezó a marcar alguna diferencia. Bien, y sobre todo por las puntas, esta jugada que es por la punta, ¿es lo que se dio durante todo el partido o no? Sí, nosotros lo decíamos. Cuando se van los laterales de Aldocibi, o no se hacen los relevos en forma correcta, o directamente no se hacen, y Aldocibi sufre. En las espaldas de Canebra, en las espaldas de Quiles, por ahí le entraba Chicago, le empezó a entrar Chicago, hasta conseguir, bueno, la apertura del marcador. Muy bien. Estas imágenes que estamos viendo y agradeciéndole también la muy buena predisposición de Nacho Beroldi, que ha estado con nosotros en este Aldocibi de primera, en este partido jugado en el Estadio de Matadero. Otra vez Chicago y la iniciativa. Sí, y fíjate, siempre por el lado derecho y el lado izquierdo. Ahí va el remate de Gagliardi, autor del segundo gol, el ex instituto. Casualmente compañeros de Canebra, en aquel instituto que peleó el ascenso con River, con Darío Franco en el banco. Bueno, esta vez se tuvieron que enfrentar. Bien, ahí otro avance de Aldocibi. 40 años, ¿tiene Bolito Gómez? Bolito Gómez tiene 40 años y parecía un pibe de 20 realmente, lo que corrió y obviamente la hinchada de Chicago lo aplaudió. Tuvo algunas intervenciones muy buenas. Esta, por ejemplo, robándole la pelota allí en el costado a Galván y un centro que estuvo cerca de conectar otra vez Gagliardi, el número 8 del equipo de Omar Labruna. Bien, un equipo que va a ir creciendo a medida que pase el partido, digo, el de Chicago. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Exactamente. Aquí intentaba Miraco. Miraco tuvo mucha movilidad. Realmente el chico se está ganando el puesto y se lo ha ganado. Hoy por hoy no hay dudas en que Miraco salga del equipo titular. Bueno, y alguna cosa rara, ¿no? Porque tan rápido los dos cambios por lesiones de Chicago. Sí, exactamente. Primero la salida de Matos y después la salida de Sainz, el ex jugador de Racing de Avellaneda. Acá va el desborde de uno de los jugadores de Chicago, la pelota pasó cerca. Y el ingreso entonces de Mendoza en la delantera y de Samuel Cáceres, el ex jugador de Independiente. Efectivamente. Samuel Cáceres en el banco de un Nacional B. Sí, exactamente. Cuando muchas veces fue titular en el club Atlético Independiente. En la B, en la B Nacional también. ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan, mi querido Hernán? A ver. Pase de Gagliardi, no puede... Estelecki, gran enganche de Barbona y un zurdazo al ángulo, impecable gol frente a Campodónico que nada puede hacer. Efectivamente. Nada puede hacer Campodónico, pero llegaron muy fáciles. Llegaron muy fáciles. Y aquí ya Chicago comenzó a moverse mejor, a ser el neto dominador sin tener llegadas tan claras. Y Aldo Silva intentaba con algún remate de afuera como este de Ismael Quiles, pero sin tener consecuencias. Y bueno, y paulatinamente Chicago fue ratificando y confirmando que fue un justo ganador. Bueno, con el esquema que arma Berti en el primer tiempo... Esta fue buena. Esta fue buena, sí señor. Matías Lecki, solo. Lecki. ¿Lo marcaste en el relato destacándolo a Lecki por sobre el resto? En el segundo tiempo. En el primer tiempo, bueno, entró en la imprecisión de todos y en el segundo fue el que plantaba la lanza y mandaba al equipo adelante. Inclusive, Aldo Silva tuvo dos llegadas. Aquí se lo pierde Fattori de manera increíble. Tuvo dos llegadas en el segundo tiempo. Yo lo contabilicé. Una fue un pase de Lecki a Caneber. Y Caneber decidió tirar el centro en vez de pegar al arco. Y la otra fue un cabezazo de Miraco cuando ya el partido ya tenía un resultado inamovible. Bien. Ahí veíamos nuevamente la jugada con el segundo que pierde el elenco de Nuevo Chicago. Y una llegada más de Aldo Silva. Sí. En este caso, Opsay de Carranza. Muy querido por la gente de Chicago. Más allá de algún silbido, bastante querido. Lamentablemente no pudo ratificar lo que venía haciendo. A sus ex clubes le ha hecho goles. Muy bien. Final del primer tiempo. Primer compacto. Pausa. Comienzo espacio publicitario. El Palacio de la Limpieza. El mayor surtido en artículos de limpieza. Siempre apoyando al deporte local. Los esperamos en Moreno 3260 y en Bermejo 355. Envíos sin cargo a su domicilio al 493-3232 o sucursal puerto al 489-5320. Tecnocomputación. San Juan 1285. Teléfono 473-2554. Fermar. Materiales eléctricos. Fermar. Avenida Libertad 5555. Teléfono 473-6118. Fotos Nino. Avenida Independencia 1640. Avenida Luro 71-29. Los Gallegos Shopping. Fundación Ciudad Inclusiva. Junto al Deporte de la Ciudad. María del Carmen Jerometa. Estudio Contable. 25 de mayo 3887. Teléfono 473-5878. Tienda Tiburón. Tienda Oficial del Club Atlético Aldocibi. Predio Tatore Buhorso. Teléfono 484-4230. Fin espacio publicitario. Ya comenzando el segundo bloque y la pregunta de Rigor Hernán. Cuando hay 15 minutos de descanso, me parece que da para el replanteo. ¿Esperaste otra cosa vos? Y sí. Todos los que estábamos allí esperábamos que Aldocibi reaccionara. Y creo que el segundo tiempo fue peor que el primero. Lamentablemente Aldocibi no le terminó de encontrar la vuelta nunca al partido. Bueno, y quedó graficado, ¿no? En las imágenes. Ya lo vamos a ver en el compacto del segundo tiempo. Un Aldocibi que evidentemente se trae una derrota dura en una semana que tendría que haber sido de tranquilidad absoluta porque tiene fecha libre, porque hay tiempo para pensar, para planear, para planificar y todo lo contrario. Ahora, poco margen de error tiene Aldocibi de cara a lo que se viene. Cuando vos relatás y Braulio comenta a uno que los está escuchando, hay frases que le quedan. Por ejemplo, vos tirás una frase que decís el 4 se quedó de 4, el 8 se quedó de 8 y faltó audacia. Sí, más que audacia, rebeldía. Yo utilicé esa palabra. Sí, porque veía que los jugadores de Aldocibi, bueno, el que estaba paradito ahí defendía ese lugar, de ahí no se movía, no había sorpresas, faltó muchas sorpresas el otro día. Bueno, realmente fue un mal partido de Aldocibi. Esto es reconocido por los jugadores, por el mismo Verti, por los dirigentes. Así que, bueno, hay muchas cosas por mejorar, porque si no el ascenso se está poniendo cada vez más duro. ¿Vamos al segundo compacto? Vamos al segundo tiempo. Chicago-Aldocibi, en Aldocibi de primera. Bueno, comienza el segundo tiempo y me imagino, Hernán, que habrás pensado. Cambio de mentalidad para este Aldocibi, ¿no? Sí, exactamente. Pero lo único que cambió fue secas fin por Nicolás Zahir, para que Aldocibi tenga un poco más de fútbol. Bueno, no cambió mucho, no varió mucho de lo que se vio en el primer tiempo al segundo, hasta que Chicago ya encontró el segundo y tercer gol. Bueno, vos decís secas fin por ahí, ¿qué baja? Galván, al fondo. Galván fue a la defensa, exactamente, como jugó algún partido, junto a Matías Lecky, y allí trató Aldocibi de generar un poco más de fútbol, de unirse con Carranza, con secas fin y también con Lugarcio. Bueno, ya comienza a llegar Chicago, aunque por momentos le deja la iniciativa a Aldocibi. Sí, exactamente, exactamente. Aldocibi, ahí viene el centro de Carranza, el cabezazo de Miraco, esta fue muy buena chance, pero lamentablemente el cabezazo de Miraco fue desviado. Fueron chances esporádicas Aldocibi. En cuanto al juego, el equipo estuvo lejos de lo que imagino pretende el entrenador, y Chicago comenzó a llegar, a ver que por el medio y por los costados podía herirlo Aldocibi. Bien, dijiste muy buena la de Miraco, ¿fue la mejor del partido? Yo creo que fue una de las claras con la de Lecky en el primer tiempo. Bien. El cabezazo frontal, solo, recto, hacia el arco, que lamentablemente salió desviado, la otra fue del arquero, y acá la facilidad que empieza a tener Chicago, empieza a encontrar Chicago, en el área de Aldocibi prácticamente. Bien, el gol anulado, porque hay posición adelantada, me parece que con lo que me dijiste recién está sintetizando lo que fue Aldocibi, y me marcaste solamente dos jugadas de todo el partido, una en cada tiempo. Sí, exactamente. Así no se puede. Sí, después hubo una de Miraco, te la recalco también, fijate con la facilidad que llevó a Chicago, que ya el partido ya estaba concluido, y acá empieza a llegar Chicago por el costado izquierdo, ¿no? A espaldas de Ismael Quiles, empieza Chicago, le hacían el 2-1, no tiene Aldocibi por ese lado un mediocampista derecho que pueda hacer el relevo cuando Quiles va, y le cuesta entonces al equipo de Mar del Plata por ese lugar, le genera situaciones. Bien, ahí saliendo del fondo Aldocibi, pero tibiamente, ¿no? Esta fue buena también, ¿eh? Pase entre líneas de Matías Lecky para Franco Caneber, y Caneber decide el centro antes de patear al arco. Bien, decide el centro y había tres jugadores de Chicago y uno solo de Aldocibi. Sí. El manual decía Patimo al arco. Patimo al arco, exactamente, pero decidió este último. Y ahí va el gomito Gómez, de buen partido, para Factor y el número 7, el autor del tercer gol del juego, y Campo Donico que empieza a agigantarse. Bien, otra vez más, Chicago y la pelota, Aldocibi tratando de recuperarla, ahí todo en el medio de la cancha. Todo en el medio de la cancha, sin llegadas concretas para Aldocibi, y ahí presionaba a Chicago y ahí recuperaba rápido, ahí la perdía en este caso, y otra vez Matías Lecky que empezó a jugar prácticamente de mediocampista, y fue un choque entre Lemos y Gastón Díaz que afortunadamente no trajo consecuencias, quedó un poco averiado el futbolista de Aldocibi. Bien, ¿choque casual fue? No, tuvieron un encontronazo antes, un ratito antes, y después la siguieron a la espalda del árbitro, si lo hubiese visto Beligoy quizá lo hubiese echado, pero bueno, finalmente zafaron. Ni Beligoy ni en línea lo vio, nada. No, ninguno lo vio, ninguno lo vio. Bueno, y ahí va Chicago otra vez, siempre por el lado izquierdo, con Barbona, de buen partido, eligió atacar por ese lado el conjunto que dirige Omar Labruna, y después ya van a ver ustedes el segundo gol que viene por el medio. Bueno, si tenés que elegir una figura de Chicago, ¿qué te quedás, con el bolito Gómez o hay otros jugadores? Gómez, Barbona, Fattori, Lemos hizo un buen primer tiempo también, el volante central, creo que ahí estuvieron los puntos altos de nuevo a Chicago, Aldo Sidi, poco para rescatar, quizás la enjuntia de Matías Lecky en el segundo tiempo, tratando de empujar a sus compañeros, pero después, y algo de Miraco que intentó en el primer tiempo, sobre todo a través de su movilidad, pero después el resto estuvo muy bajo. Bien, ahí lo veíamos aquí que secafían. Bueno, Campodónico, que evitó que la goleada fuera mayor. Y ahí va otra vez Chicago. Sí, con Barbona, remate totalmente desviado, y ahí vemos Capurro, secafían que debía bajar para quedarse con la pelota, y Aldo Sidi tocaba, pero no era profundo. Cuando entra Quique, Capurro automáticamente va de 5. Sí, exactamente. Donde no arrancó, nosotros decíamos el otro día que hay jugadores que evidentemente no sienten las posiciones. Ahí viene el segundo gol. Pase muy bueno de Barbona para Gagliardi, y acá ya comienza a definirse la historia, y ya Aldo Sidi ya prácticamente siente el impacto definitivo. Decía que un gran pase de Barbona para la definición de Gagliardi. Decía que da la sensación que hay jugadores que les cuesta encontrar el puesto, que no sienten el puesto, quizás el técnico le pide. Porque Gastón Díaz es uno, Capurro me parece que por los costados no, por el centro en Jujuy anduvo bien en el segundo tiempo, cuando se recostó ahí, y el otro día también se ve que encontró la posición. Qué bien que le viene todo este parate para la vuelta de Lamberti. Sí. Lamberti es un jugador fundamental. Ahí viene el tercer gol. Y acá lo que mencionábamos hoy, ¿no? El quedo de los jugadores de Aldo Sidi y Campodónico, que bueno, tapa abajo y ya no puede contra este remate, que se transforma en el tercero y definitivo gol. Bien, ya ahí Pablo dijo, bueno muchachos, si no marcamos, estamos al horno, ¿no? Exactamente, sí. Ahí va, ¿no? Claro, lo acompaña. Sí, prácticamente no puede, frente a esta buena definición de Fattori, el número 7 de Nueva Chicago. Bien, ya con un 3 a 0, era como para decir, terminá lo que nos vamos para casa. Sí, exactamente, exactamente. Ya esta es la última prácticamente que tuvo Aldo Sidi, el centro de Secafiel, el cabezazo de Milácora que mencionamos hoy, pero ya con el partido liquidado. Muy bien, final del partido, Chicago 3, Aldo Sidi 0. Comienzo Espacio Publicitario. Fundación Ciudad Inclusiva, junto al Deporte de la Ciudad. El Palacio de la Limpieza. El mayor surtido en artículos de limpieza, siempre apoyando al deporte local. Los esperamos en Moreno 3260 y en Bermejo 355. Envíos sin cargo a su domicilio al 493-3232 o sucursal puerto al 489-5320. Tienda Tiburón. Tienda oficial del Club Atlético Aldo Sidi. Predio Tatore Buoso. Teléfono 484-4230. Fotos Nino. Avenida Independencia 1640. Avenida Luro 7129. Los Gallegos Shopping. Fermar. Materiales Eléctricos. Fermar. Avenida Libertad 5555. Teléfono 473-6118. María del Carmen Jerometa. Estudio Contable. 25 de Mayo 3887. Teléfono 473-5878. Tecnocomputación. San Juan 1285. Teléfono 473-2554. Fin espacio publicitario. Tercer bloque. Nuestra vía de comunicación. AldoCivi de primera. Arroba gmail.com. Vía correo electrónico. O AldoCivi de primera. Vía Face. Podés volver a ver este programa las veces que se te antoje. Entrando en Face. Y recordá que siempre estamos los jueves 22.30. y los días viernes al mediodía por esta pantalla. Yo estaba deseando que termine todo esto. Me imagino vos relatando. Sí, sí. Realmente sí. No pasaban más los minutos. Y AldoCivi, como decíamos en el bloque anterior, se ha traído una derrota que no estaba en los cálculos, imagino. Tampoco estaba en los cálculos estar en esta situación a esta altura del campeonato. Ya faltan nueve partidos para que AldoCivi defina su futuro o seguir en la B nacional o ascender a primera división, que es el sueño de todos. Así que bueno, realmente sí. Realmente ha sido un golpe bastante duro, un cachetazo, que quizás sirva para que AldoCivi reaccione. Bueno, a los 46 minutos del segundo tiempo dijiste, termínelo, Beligoy. ¿Para qué seguir jugando? Sí, exactamente. Si son esos partidos donde ya prácticamente, ¿para qué adicionar si es inmodificable el marcador? Bueno, Beligoy dio 10 minutos más y ya después lo terminó. Y te repito, AldoCivi se trae una derrota que realmente ha calado hondo. Ha sido una semana complicada para AldoCivi. Va a ser una semana complicada de cara al próximo partido frente a Guaraní Antonio Franco. Vital, vital y sobre todo de local donde el clima no va a ser el mejor. Vamos a hablar entonces, cuando vos decís con Guaraní, de viernes 17 a las 20 horas. Exactamente, exactamente. Recordemos que AldoCivi tiene fecha libre este fin de semana. Hay algunos equipos que si ganan se le pueden alejar, así que también tiene esa contra. Bueno, damos vuelta a la página. Nahuel, un joven de Mar de Plata. Sí. Un joven muy talentoso que hizo una canción por los 100 años de AldoCivi. Que ustedes la han pasado y también pasan otro tema. Sí, dos temas tenemos de Nahuel. Se juega, que es el que abre la transmisión. Que habla de un amor mezclado con el fútbol. Obviamente con AldoCivi. Y después el tema de los 100 años cuando generalmente no nombramos los protagonistas del partido. En este caso los jugadores de AldoCivi. ¿Y por qué estamos hablando de Nahuel? Porque nos estamos asociando a lo que va a pasar este sábado en el estadio José María Minela. Donde se presenta Ricardo Arjona. Y como soporte va Nahuel y su banda. Sí señor, una muy buena chance para este chico de Mar de Plata. Que también ha tenido en el exterior incursiones. Vive en Buenos Aires, está trabajando en Buenos Aires. Nosotros lo hemos encontrado mucho cuando juega AldoCivi en la cancha de ferro. Él vive ahí por Urquiza. Y generalmente va a verlo a AldoCivi cuando visita Caballito. Bueno, un gustazo que hayas estado con nosotros, Hernando. Bueno Néstor, un gusto para mí. Un gran abrazo. Lo mejor para este programa. Y quedan nueve partidos donde está el futuro de AldoCivi. Y también del fútbol de Mar de Plata. Para ver si se puede finalmente jugar en primera división. Nueve finales quisiste decir. Y nueve finales. Nueve finales. Nueve finales. Gracias Hernán. Adiós, gracias. Hernán Río. Aquí en AldoCivi de primera. Con este tema de Nahuel. Y el videoclip que armaron los muchachos. Nos estamos despidiendo hasta la próxima. ¡Gracias! Desde el puerto a cien cien años, fue naciendo esta pasión. Los colores que me invitan a dejar mi corazón. En mi barrio y en la cancha, invitándome a soñar. Otro ascenso, otra victoria, no te dejo de alentar. Desde el puerto, desde el alma, en la piel y en la canción. Te declaro AldoCivi, dueño de mi corazón. AldoCivi en mi corazón. AldoCivi en mi corazón. Son tatuera y manija, capitales de esta pasión. Son la marca registrada del glorioso tiburón. Nos fundaron en el puerto y ahora somos la ciudad. Mis colores, mi bandera, no los dejo de alentar. AldoCivi en mi corazón. AldoCivi en mi corazón. AldoCivi en mi corazón. Oh, 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 oh. Se despidan las banderas, la pesada se plantó Hoy el puerto está de fiesta, porque juega el tiburón Aldo Sibi en mi corazón 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 Gracias por ver el video